El Sensei, José Farías, practicó durante muchos años Karate Yorin Ryo. Hoy acá en la provincia de Tucumán, abrió una escuela en la localidad de Lules, Bullido Khan. Aquí en Alto Impacto, te quiere sacar algunas dudas con respecto a los bloqueos, a los golpes. Por ejemplo, un golpe básico, un golpe de puño, que muchas veces uno cree que es cerrar la mano y pegar, nada que ver. Para eso, el Sensei, Cacho Farías, como le decimos nosotros, un gran amigo de esta casa, te cuenta todo y te saca muchas dudas. Mirá esta entrevista muy, pero muy buena. Buenas tardes. Para nosotros es un honor tener la visita nuevamente de un programa de prestigio como es Alto Impacto. Así que muchas gracias por esta visita. Y quiero aprovechar esto, teniendo en cuenta que nuestra escuela es una escuela de defensa personal, hacer un comentario sobre lo que las zonas técnicas que utilizamos nosotros, básicas. O sea que esto va dirigido a personas neófitas que no conocen, porque alguien que ya hace arte marcial, seguro que tiene conocimiento de esto, porque los señores instructores lo transmiten apenas uno ingresa. En primer lugar, vamos a comenzar, como es lógico, las bases. Nosotros, yo estoy en una posición, si sentai, que sería una posición normal. Esta posición es la que nosotros utilizamos para aplicar una defensa. Por supuesto que esto lo hacemos asiduamente, diariamente, lo que nos lleva a tener una facilidad para poder salir de esto a hacer un bloqueo, por ejemplo. Por ejemplo, esta posición tiene sus detalles técnicos. Para que sea efectivo, tengo que tener en cuenta el ancho de la separación de mis piernas tiene que ser superior a lo que son mis hombros. Segundo, el peso de mi cuerpo tiene que estar todo sobre la zona de metatarso, la zona de abajo de los dedos. El talón no tiene que cargar en ningún momento nada de mi peso. Otro detalle importante, que mis rodillas tienen que estar flexionadas. Y aquí cabe una aclaración. Porque a veces puede ser de más o menos esa flexión. Hay un método que nos lleva a la flexión correcta. En este momento, yo tengo extendidas mis piernas y voy a hacer una fuerza pequeña hacia ambos costados y me da la posición correcta porque inmediatamente se flexiona mis piernas. Ya tengo el peso de mi cuerpo sobre mi metatarso, las rodillas flexionadas, tengo una base perfecta. Entonces, de esta posición ya puedo hacer una defensa. Esta posición tiene dos importancias fundamentales. La primera, que me permite, si alguien está por hacer un ataque, me permite sorprenderlo porque él no sabe que yo, esta es mi posición que asiduamente estoy realizando para bloquear un ataque. Esa es una. La segunda y más importante, que de esta posición, yo puedo evitar un conflicto. Porque si esa persona que me está por hacer una agresión, está en una guardia y yo me coloco en una guardia de combate, lógicamente que eso es inevitable ya el combate. Entonces, pero de esta posición yo puedo evitar eso. Que una persona de bien, lógicamente, ir a un conflicto no es correcto. Pero, por supuesto, que tenga un límite hasta donde esa persona puede tener el avance que le puedo permitir llegar. Así me permite hacer la defensa. Bueno, el otro detalle que quiero explicar, cómo aplico un golpe con el puño. Existen muchas formas de aplicar el golpe con la mano. Puede ser con chuto, puede ser con la palma de la mano, pero normalmente el más común es el golpe de puño. El golpe de puño, vamos a suponer que nadie sepa lo que es cerrar un puño. Todo el mundo sabe que es esto. Pero vamos a suponer de cero. Yo cierro junto a mis dedos, voy a cerrar la mano llevándola hacia la palma. El dedo pulgar debe aplicarse en el segundo, o sea, en el dedo mayor. Esto sería una forma de ajustar la mano. Nunca tenerla sobresaliendo porque indudablemente me sacan el dedo si lo tengo en esta posición. Acá hay un detalle importante que debo tener, el ajuste. O sea, ajustar la mano. ¿Cuándo debo realizar el ajuste? Al final, cuando yo llego a mi objetivo lo más cerca posible, ahí es donde tengo que ajustar. Y tengo que tener en cuenta un detalle importante. Para que mi mano esté bien ajustada, mucha gente desconoce que el dedo meñique es el que me rige el ajuste. Por eso tengo que tener en la mente ajustado ese dedo, que si yo llego a aflojarlo, inmediatamente mi mano va a aflojarse. El dedo meñique es clave para ajustar el puño. Otro detalle importante, ¿qué es lo que hace impacto en el golpe? Los dos nudillos primeros. Por la razón de que son más fuertes que los demás y se alinean perfectamente con el antebrazo y con el brazo. Otro detalle que tienen que tener en cuenta cuando arrojen un golpe de puño es que nunca tiene que quedar el brazo extendido. Siempre tiene que haber una flexión pequeña. ¿Por qué? Porque me permite a los músculos involucrados tener un mayor ajuste y sobre todo evita una luxación que me puede producir en las articulaciones. Esto también se puede hacer referencia a una patada, porque también nunca quedan estiradas completamente. Ah, el golpe final también es un detalle importante. Cuando yo arrojo un puño, decía al principio que el ajuste lo hago al final, pero algo importante, cuando yo voy avanzando con el puño, nunca la palma tiene que salir hacia abajo. La coloco cuando llego al final, al objetivo, ahí ajusto. Esa es la precisión. O sea, al final hago el giro que mi palma queda hacia abajo. Después quiero también hacer un comentario sobre los bloqueos. Nosotros tenemos, si bien es cierto, usamos los bloqueos, soto uke, uchi uke del karate tradicional. Normalmente ellos lo hacen, y todas las artes marcianas, sobre un ataque al pecho. Entonces, si yo bloqueo, hago trabajar mi rotación de caderas para sacar hacia un costado. Por ejemplo, sería esta. Altura de pecho. Como nosotros nos interesa, como en la primera entrevista que tuve, yo decía que todos los ataques los hacemos hacia la cara, donde supuestamente es el ataque que viene de una persona callejera, de una persona que me va a atacar, ese golpe a la cara. Nosotros hemos modificado ese movimiento. Nosotros, en lugar de hacer la rotación en cintura hacia un costado, le damos un impulso de tande hacia arriba, porque se produce como un desvío. Yo directamente desvío el golpe, inmediatamente mi mano abre para desviar completamente el brazo del atacante. ¡Suscríbete al canal!